Ahí está con un ganchecito nuevo Bueno, volví de vacaciones y antes de irme dejé la ranchera en el taller guardada porque tenía una falla Estoy cansado porque estaba empujando hasta la... Bueno, hacía un ruido, iba andando y hacía un ruido como que había algo suelto adentro de la carcasa del embrague Como que rozaba algo, como que había entrado una piedra o algo Y bueno, recién bajé y corroboré que había algo Algo se partió que me parece que es del burro Espero que sea el burro Ahí se alcanza a ver Y bueno, voy a sacar el pedazo de múltiple escape del 2 a 1 Entonces puedo sacar el burro y ver qué pasó Bueno, acá saqué el espectacular múltiple hecho por mí Está bueno desarmar de vez en cuando Primero porque había cosas flojas Ustedes cada vez que se metan a la fosa o estén abajo del auto Aprovechen a reapretar todo Yo escuchaba como un chiflido O sea, cuando aceleraba Chiflaba, se sentía como una aspirada de aire Yo lo atribuía a que era el carburador Pero se ve que estaba soplando un poco acá en la brida esta Se nota ahí que salía Además del burro está como manchadito con hojin Bueno, mirá Yo había conseguido esta manta térmica Que es de... Generalmente lo traen los protectores O sea, lo traen los turbos como protección térmica O si bien lo trae alguna pieza plástica O sensible al calor Para protegerla del calor que pasa justo por el lado Un caño escape o algo de eso Yo se lo había aprovechado y se lo puse alrededor del burro Ya que el escape pasa por el lado Para proteger un poco el calor Recién ahora lo estoy sacando No se salió ni nada Y ayuda a proteger el burro Bueno, acá está el problema Acá como pueden ver tiene hojin El que les decía Y... Me encontré con esto Que se partió la carcasa Que sostiene la punta del eje del rotor Lo que estaba viendo Es que acá ya estaba como... Ya estaba sucia esta parte Quiere decir que se había partido O fisurado Y estaba resentido Esto suele pasar Y seguramente ahí es donde se marcó Cuando está fuera de punto el motor O ponen al revés un cable de la bujía O sea, lo ponen en una bujía que no hay Tira una contraexplosión Esto para mí se resintió La vez que yo tenía problemas con el distribuidor De tanto darle, darle, darle Pero claro, sé que en una de esas Contraexplosiones Se resintió esto Esto ya me ha pasado con otros vehículos Así que bueno Voy a tener que conseguir esta pieza O un burro entero Bueno, entonces Hacemos un cambio de cámara Y acá está el burro que se había roto No sé si se alcanza a distinguir Pero acá está más gris que acá Eso quiere decir que ya se había fisurado O partí de un pedazo Y bueno Con el tiempo La fuerza que hace esto Terminó de romper todo Bueno Entonces me dediqué a buscar una carcasa O un burro nuevo Y conseguí Este burro Yo ya sabía Me habían comentado Que vienen dos burros Para el Falcon Uno le dicen El burro grande Que es el Teóricamente el mejor Más reforzado Y el burro chico Que viene en los Falcon Más modernos Yo conseguí El burro grande Bueno Ahora le falta el automático Yo se lo saqué Porque no andaba El automático Que trajo Conseguí un automático Nuevo Va De recambio Lo puse Y vino fallado Así que ahí fue A cambiarlo Y vamos a probar A ver si anda bien Bueno Este burro es más grande Ya a simple vista Se nota Y la tapa de acá Cambia A diferencia de la otra Que es de plástico Ahí se pueden ver La diferencia de tamaño Y bueno De la tapa Igualmente Este A mí me salió un caño Como les decía Esto se ocasionó Cuando andaba Con problemas de distribución Que yo le daba arranque Y por ahí tiraba Una contra explosión Y al tirar Contra explosión Rebota sobre El Bendix Y bueno Hace fuerza Esto Sobre la carcasa Y se ve que ahí quedó resentido Igual siguió andando Un montón más Increíble Lo que se lo bancó Es más Cuando tenía problema Con el distribuidor Le tendría que haber pagado Un cajón de birra Al burro este Porque Increíble lo que le di Yo dije No En cualquier momento Se jode el burro De tanto que estoy probando Y probando Y no arranca Y bueno Esto y la batería Diez puntos Anduvieron esa vez Hasta que resolví Lo del distribuidor Finalmente Y bueno Al tiempo Pasó esto Este burro Lo voy a desarmar todo Para que vean el proceso Y lo vamos a Repasar todo Para que vean Teóricamente Adentro está andando bien Lo que estaban corto Era el automático Pero bueno Nunca se sabe Con las cosas usadas Siempre te la van a vender Como que No Esto se va a arrancar Los cohetes De Elon Musk Y bueno Y resulta que lo trae Y no Y lo pone Y tan corto Y explota la batería Acá tenemos El solenoide O automático Como pueden ver Fabricado Esto lo fabrica Martín Gallego Tiene su propia marca Así que Consulten a un experto Cualquier duda Mayoritaria que tengan Bueno Para probar el automático Esto El esquema de esto Es así Acá viene el positivo De la batería Entra acá Un cable grueso Este es el positivo De la batería Lo conecto acá Y acá Viene El de la llave El del tambor Cuando le da arranque Alimenta esto Entonces Trae La horquilla El bendic Para atrás O sea Acciona al solenoide Ahí como pueden ver Este acciona bien El otro Lo ponía así Y no movía nada No tenía fuerza Puesta dentro Tiene una bobina Que hace una inducción Electromagnética Y a su vez Cuando viene para atrás Hace contacto Este Con la otra tuerca Esperen que les muestro Con esta O sea Conecta al circuito Y manda positivo A este Para probar a eso Conectamos de nuevo Y Una lámpara de prueba Conectamos Yo tengo la masa En la morsa Bueno Lo conectamos acá Y el otro extremo Lo conectamos a la salida Que Iría al campo Del Del burro Entonces Cuando le damos Alimentación Tiene que prender la luz Eso quiere decir Que está andando bien Bueno Bueno Entonces procedemos A desarmar Sacamos este Tenía un tornillo Acá a color Mira este Como está hecho De arandela Usaron Una tuerca De Válvula De bicicleta De moto Y bueno El otro ya lo saqué Bueno Acá están los carbones Cuando desprendan Se van a A salir los carbones Del apoyo Sobre la pista Del Rotor interno Sacamos los carbones Bueno Hago una pausa acá Para mostrarles Porque encontré Un cortocircuito De este tornillo Es el que sale La alimentación De acá Va acá O sea Cuando se conecta Al positivo Se alimentan Los campos Y tenía Un cortocircuito De acá A A la carcasa Digamos Obviamente Cierra el circuito Acá Pero vos Cuando sacás Los carbones No tiene que Haber un corto Acá Salvo que Que el carbón Te esté tocando Ahí Pero bueno Yo lo tuve en cuenta Los carbones Positivos Los puse ahí Para que no toquen Acá Y seguía Al corto Aparentemente Lo que estaba pasando Es que este tornillo Lleva unas arandelas Que Que aíslan La corriente positiva De que toque La carcasa Del burro Entonces Bueno Estaba intentando sacarlo Ahí No sé si se alcanza A ver Ahí mira Ahí se ve como gira Es como Si fuera un paleta Un tornillo paleta Y ahí adentro Entran las dos chapitas De cobre De los campos Que van adentro Entonces Alimenta los dos campos Positivos Pasa todo el positivo Por los campos Llega a los carbones Y de los carbones Toca la pista Del rotor Y pasa ahí Y se termina Termina el recorrido Por el negativo Que está agarrado A la carcasa Y bueno Resulta que este tornillo Ahí desoldé Las chapitas Y Lo quería sacar Pero está Agarradísimo No quiere salir Está como remachado Así que Lamentablemente Lo voy a tener que cortar Digo lamentable Porque este tornillo Cuesta conseguirlo Entonces lo voy a cortar Y vamos a hacer Una reforma Que yo ya hice En otro burro Y anduvo muy bien En el burro De una Ford V8 De un seguidor Porque también Tenía este tornillo Es más No tenía este tornillo Tenía uno adaptado Y bueno Cuando lo quise conseguir No había Entonces Tuve que hacer Esa reforma Con un cable Que ahora les voy a mostrar Como lo hago Acá está la cabeza Donde entran Las chapas de cobre Y un bujecito Aislante Que os rodea Para que no tenga Contacto con esto Además de eso Van Estas arandelas Que son De amianto Creo que es el material Llega una de cada lado Y aparentemente La del otro lado Estaba muy aplastada Y estaba haciendo contacto Sobre la carcasa Y ahí me producía El cortocircuito Y bueno Si tienen un cortocircuito También hay que Revisar la plaqueta Portacarbones Lo pueden hacer Con el tester En continuidad Entonces Hay dos carbones Negativos Y dos positivos Este como pueden ver Son los del negativo Y los del positivo Son los que están aislados Con esa placa De aislamiento Entonces Si vos tocas acá Y tenés continuidad Sobre este Y estás tocando El portacarbón Positivo Y tenés continuidad A la plaqueta Es tan corto O sea El remache Está tocando la chapa Y se te está yendo por ahí Entonces corroboramos Los dos Terminales positivos Que no pase Negativo Al chasis Digamos Estos dos Si No pasa nada Porque son negativos Esto está bueno Entonces Ya que estamos También revisamos Los bujes Que no tengan mucho juego Este es un juego Tolerable Ya cuando se mueve Bastante Así digamos Es que Hay que cambiar Los bujes Este dentro de todo Está dentro de la tolerancia A mi ojo Capaz que a alguno Le gusta más justito Pero bueno Probamos el buje Del otro lado también Acá entra bien Es más Le tendría que pasar Una lijita Porque me parece Está un toque frenado Se le pasa una lijita Y se va probando Hasta que gira normal Y no tiene mucho juego Hay que ir de a poco Para no pasarse Y bueno Esto si hay que cambiarlo Con un tubito Que apoye bien Sobre El buje de bronce Con un martillo Sale Lo mismo para los dos Este bueno Está como remachado De este lado Así que sale Si o si Para el otro lado Bueno Acá tenemos La horquilla También Que es donde Engancha El automático El solenoide Cuando engancha Tira para atrás Y empuja El bendix La horquilla Engancha acá Y empuja El bendix Para adelante Y bueno Como pudieron ver Al principio Cuando empuja El bendix Hace contacto Los campos Acá Entonces gira Así es El funcionamiento Y por último Acá Lo que tenemos Que controlar Es El bendix Que no estén Muy gastados Los dientes Acá están bien Este es el recorrido Que hace Y la pista Donde apoyan Los carbones Hay que controlar Que no esté marcada Poner que el carbón Apoya Desde acá Hasta acá Nomás Entonces Se va haciendo Un surco Se desgasta Esta parte Y se hace Como un escalón Si llegaba Al caso de eso Si es mucho Y eso es la causa Por lo cual No anda el burro Es Hay que llevarlo Que te cambien Toda la pista Contactor El rotor De recambio Prácticamente Y si es poco Acá no tiene Prácticamente nada Es como que Los carbones Están gastando bien Si es mínima El desgaste Se le pasa Una lija Nomás Para emparejarlo Y después Limpian La separación Entre cada Entre cada Contactor Para que no Queden residuos De cobre Bueno Me estaba olvidando De corroborar Que esto No esté en corto Probable todo Menos esto Ponemos Nuestro tester En escala De continuidad Esto Tiene que tener Continuidad Cada terminal Con todas O sea Así como está sonando Está bien Vamos probando Con todos los terminales Hasta dar toda la vuelta Joya Están todos bien Lo que no tiene Que tener continuidad Es desde acá Hasta el cuerpo Porque eso quiere decir Que hay alguna Una parte del bobinado Que está en corto Hacemos así Toda la vuelta Tiki 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 Probamos Probamos Y bueno El eje Tampoco Tiene que Que haber Continuidad Así sí Así no Perfecto Loco Ahora Que corroboramos Todo Hay que lavar Las piezas Y ponerse A armar Que el armado Es otra cosa También Media complicada Más que nada La parte de los carbones Que le voy a mostrar La técnica Que yo uso Pero bueno Hoy no tengo El cable Ni el terminal Que voy a usar Para sacar de acá Así que voy a tener Que seguir mañana Y es otro día más Que ando sin la ranchero Hace ya Dos semanas y medio Que no la uso Porque Se rompió Viajé Volví Y Recién me puse A buscar los repuestos Todo Que la verdad Que para ser un Falcon Hermano Me costó un Perú Conseguir todo Eso es todo Con esto Creo que no me estoy olvidando De nada Si se dan cuenta De que me falta algo O que dije mal algo Pónganlo ahí en los comentarios Así también aprendemos Y bueno En caso de que tengan En corto Los campos De adentro de la carcasa Para sacarlo Muy fácil O sea Teóricamente es fácil Se aflojan estos tornillos Digo teóricamente Porque a veces Se agarran bastante Y bueno Si se llegan a agarrar Con un cortafierro Le dan un buen golpe firme De acá Para que afloje de una Y no No estropeen tanto El tornillo Lo puedan volver a utilizar Si no Lo van a tener que comprar nuevo Bueno Sacamos los tornillos Y sale Este soporte Este soporte sostiene El campo firmado Sobre la carcasa ¿Cuándo se cambian los campos? Cuando están cortos Cuando ustedes Tocan acá Bueno Vamos a poner continuidad Les voy a mostrar Tocan El carbón positivo Que es el que va al campo Y tocan acá Sobre esto Y les hace cortocircuito Este Este está bien Porque es el negativo Va agarrado a la carcasa Tocan acá Y hace continuidad Quiere decir que es tan corto El campo Sobre La carcasa Bueno Sacan esos dos tornillos Cada campo Tiene dos tornillos Bueno Sale el otro Anclaje Y Ahí salen los dos campos Del burro Hacia este lado Y también Bueno Si quieren cambiar los carbones Yo por ahora Los voy a dejar así A los carbones Aprovechan Se suelda acá Y se suelda el carbón nuevo Y bueno Y se cambian Y para cambiar el carbón negativo Está atornillado Así que aflojan acá el paleta Bueno Yo saqué esto Porque ahora Voy a limpiar Este terminal Que es del positivo Que sale al automático Lo voy a limpiar bien Para que Entonces yo ahí Le puedo soldar el cable Que les voy a poner Ya que el tornillo Tuve que cortar Y no lo conseguí Bueno Entonces Una vez que tenemos Los campos armados Los burros Los carbones puestos Ahora les voy a mostrar Este era el tornillo Que iba ahí Y soldaba Los dos campos positivos Entonces yo Como lo corté Y a veces Es más A veces este tornillo Cuesta muchísimo soldar Si no tenés un cautín bueno Necesitaba bastante temperatura Para que suelde bien Entonces yo agarro este cable Que obviamente lo voy a cortar Pongo el aislante Que este es el aislante original Que tenía El tornillo Y paso el cable Por acá Espero que se alcance a ver Entonces yo ahí Sueldo Este terminal Y este terminal Que corresponde Uno a cada campo Sueldo ahí Y después El cable que sale de acá Va A este terminal De acá Del arranque Bueno Ahora vamos a soldar Entonces Bueno Una vez que están Los campos soldados Agarramos el cable Que sale para abajo La otra punta Y ponemos el tester El multímetro En continuidad Y probamos Bueno Tiene que llegar Continuidad ahí Donde hicimos El terrible puntazo De estaño Y no tiene que llegar Continuidad obviamente A la carcasa Tomamos la carcasa acá Nada Probamos los carbones Positivos Perfecto O sea que los dos campos Están alimentados Con corriente positiva En este caso Y no tiene pérdida A la carcasa Ahí concluye El cambio De campos magnéticos En caso de que Se hayan quemado O se hayan puesto En corto Lo que sea Y bueno Para cambiar los carbones Ya les expliqué Yo no los voy a cambiar Porque dentro de todo Tiene Y además Después voy a arreglar El otro burro también El otro seguro Los deje 0KM Así que bueno Ahora Esto tenía Unos pedazos De botella Estos van acá Por este campo Que se ve acá Y el de este lado Es positivo Tenía estos pedazos De botella Así para aislar De la carcasa Yo le voy a cortar Unos pedazos De bidón O algo más grueso Que en realidad Si está todo bien armado No hace falta Pero siempre Por las dudas Viste Uno lo coloca Porque cuando pones El rotor interno Tocas ahí Y se acomoda algo Bueno Para más seguridad Se le pone su aislante Y bueno Ahí le puse un precinto Del lado de abajo De la soldadura Para que no toquen Los campos Sobre la carcasa Se lo mantiene aislado No es lo ideal Pero es una buena opción Bueno Ahora si Empezamos a armar Entonces Acá El buje este Este buje Entraba Entraba frenado Esto Entonces Para rectificar El buje Lo que hice Fue Un rollito De papel de lija Y lo agarrás Al taladro Y le das así Para atrás Para adelante Y vas probando Hasta que gira bien Me ve que hay una gira pesada Esto giraba así Entró eso ahí Envocamos la horquilla Dentro de esta guía Ahí está puesta Y alineamos esto Con la marquita Acá tiene un puntito De este lado Y en ese puntito Lo que coincide Es este tetón Ahí se alcanza A ver el tetoncito Y ahí corroboramos Que El rotor No toque No, pasa lejísimo Yo pensé Que iba a pasar cerca Y esperen que le muestre Ahí se puede ver Que pasa lejos No va a tener problema Y bueno Ahora La parte Maquiavélica Les voy a enseñar La técnica Que uso yo Para poner los carbones Sobre la plaqueta Que es algo Complicado Es una técnica Que uso yo No sé si será la ideal O si hay otra mejor Pero bueno A mi me funciona Bueno Yo acá donde tenía Botella cortada Le terminé poniendo Unas gomas Ya que resiste Más el calor Que el plástico Y ya que está Lo pegué con cemento de contacto Para que no se muera Y bueno Respetando el tetón Que es esa mueca Que acá está ahí Colocamos los carbones De nuevo Teniendo en cuenta Que los carbones positivos Van donde tiene aislante El porta carbón Ahora les voy a mostrar Mi técnica No sé si alguien más Lo hace así Pero Yo sí Con cuatro electrodos Uno para cada carbón Lo vamos trabando Lo corremos para atrás Y lo trabamos Con el porta carbón De al lado Simbólicamente De esa manera Lo único que acá Bueno No están puestos Los carbones Ahí lo empujaría Y después lo va sacando Como un shenga Y bueno Ahí se puede ver Como trabo Por ejemplo Este carbón Lo corro para atrás Para que entre Sobre la pista Del rotor Hay que Apoyar un carbón Hacerlo calzar Sacar el electrodo Y presionar con la mano Y lo mismo con los otros Hasta que Entra solo Bueno Ahí sacando de a uno Calzó El carbón Los carbones Y ahora hay que corroborar Que no quede Cortocircuito acá Sobre esto Y bueno Una vez que Ponen los carbones La tapa de atrás Obviamente Sin poner el automático Con el cable que viene Desde los Campos de adentro Bueno Tengo el negativo En En el banco de trabajo Y este es el cable Que sale de acá Que va al automático Hacemos contacto Y ahí tiene que Girar el bendix Y bueno Hasta que se acomodan Los carbones Un poco Porque son usados Agarro a viaje Tira con fuerza Ahí Esto no salta Porque el salto O sea El golpe Se lo da El automático De Martín Gallego Así que bueno Ahora lo que voy a hacer Es Los espárragos De acá atrás Los voy a hacer nuevos Esto Porque tenía cualquier Tornillo De cualquier color Yo compré Varilla roscada Ya que el tornillo No se consigue Y los voy a hacer Los dos nuevos Bien prolijitos Así que bueno Y después Continuamos Acá arriba Bueno ahí quedan Terminados Los tornillos Caseros La verdad es que Una maravilla Tengan en cuenta Varias cosas Por ejemplo Este tetoncito Que es el que Te encuadra esto Para que quede alineado Esta chapa Tenía una rebarba Entonces cuando Hacía fuerza Se cruzaba la chapa Para el costado Y el eje Se torcía Entonces tocaba En los campos Así que lo limé Hasta que Encastró bien Sin fuerza Y ahí El burro gira bien Así que bueno Ahora vamos a armar El automático Y vamos a terminar De acomodar ese cable Bueno Procedemos a conectar El pistón O impulsor Del automático Esto como pueden ver Tiene un encastre Que Agarra sobre La uña Del barquillo Lo más fácil Es sacar El registro Que tiene acá Esto es Hola Si Bien ¿Cómo estás? ¿El Movistar paga un abono? ¿Tiene un prepago? No, es un celular corporativo Porque yo trabajo en el campo Y es el único que tengo Para comunicarme Ah, bien ¿Tiene usted un familiar Que quiera aprovechar Descuento? No, por lo menos no Bueno, voy a mano No, que se te he hecho Hasta luego, gracias Bueno, como les decía Sacamos el tornillo este Que hace de registro Sobre la horquilla De registro Para que el Bendix Salga bien Lo más posible Hacia adentro Lo aflojamos Y sacamos La horquilla no se cae Queda adentro Media suelta Pero bueno Queda ahí Yo lo que hago es Agarro un electrodo Le sacamos la protección que tiene Hacemos un semi ganchito Entonces Entonces Traemos la horquilla Hacia acá Y nos queda cómodo Para poder conectar Listo Está conectado Y ahora Agarramos el tornillo Y Lo volvemos a poner Es un tornillo excéntrico Como pueden ver Entonces Según como lo pongamos Le damos al registro Y después Apretamos la contratuerca Ahí pueden ver Como hace Cuando voy enroscando Vamos cambiando El registro Del pistón Esto va enroscado Casi está al fondo O pueden enroscarlo Hasta que hace tope Y Después lo aflojan Para atrás Para darle al registro Y ahora Bueno Ponemos esto Y bueno Ahora Cortamos el cable Yo ahí le puse un precinto Para que Lo ayuda A sostener Hace un sándwich Entre el precinto Que puse adentro Y el que puse afuera Y ahí Bueno Esto va conectado Con un terminal Lo voy a tener que limar Porque me dieron cualquier terminal A ver este Ah este está bien Una maravilla. Bueno, esto lo podemos poner un poco de desinteladora, termocontraíble, y lo conectamos ahí abajo. Uy, está caliente. Y bueno, una vez que ahí está conectado al campo, una vez que terminamos ahí de hacer esa conexión, le vamos a dar positivo acá, simulando que ya es el positivo que trae de la batería. Y bueno, saco positivo de este mismo, y con este vamos a simular el de la llave. Como pueden ver, arranca, digamos. Gira. Y el último paso es registrar el avance del Bendix. Para eso vamos, esta tuerca la dejamos floja, y con el paleta le vamos dando ahí, y del otro lado vamos viendo el Bendix, y escuchando el motor que trabaja menos forzado y más ligero. Bueno, ahora yo voy a estar del otro lado, dándole con el paleta, y ustedes van a ver cómo trabaja el Bendix ahí, a medida que lo registra. Como pueden ver, se frena, y ahí es el punto óptimo donde mejor anda. Así que ahí apretamos la contratuerca. Este burro ya está listo para las pistas. Bueno, se aprieta la contratuerca, ya que estaba, le pegué una empapelada acá, en los terminales. Es muy importante que esto no tenga pintura, tenga buen contacto. Y le pegué una pintada. Vale, muy importante. Automático de recambio Martín Gallego. Así que bueno, para que el video no sea tan largo, lo iba a colocar ahora, pero el video se hizo re largo. Y van a tener que esperar hasta el próximo para ver a la ranchera en marcha. Muchas gracias por ver el video, lo dejo cuando sea rechazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.